Buen día No te duele porque no se te fue la anestesia todavía ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Una incisión muy precisa No te muevas porque se te va a abrir la herida ¿Qué me hiciste, mi mierda? ¿Qué me hiciste? Créeme que te hice un favor Lo tuyo no tiene solución La única solución posible Es que no tengas con qué violar a una mujer Súltame, hija de puta, súltame ¡Voy! Hola, doctora Hola, ¿qué tal? Disculpa que te molestemos ¿Podemos hablar un minuto? Disculpen que no atendí antes Lo que pasa es que como en general no espero a nadie No, ya sé No tendríamos que haber venido Lo que pasa es que te estuve llamando Te dejé mensajes y... Ah, sí, lo que pasa es que me quedé sin batería En el celular y lo estoy cargando ¿Qué pasó? Necesito hablar con vos de mi mamá Sí, cómo no Yo más tarde voy para tu casa Mirá, perdóname Yo sé que vinimos así sin avisar Pero no nos haría el favor de atendernos Vivi, te queda lejos No hemos venido hasta acá Son dos minutos de más También te necesito hablar de la china Que es mi ex y... Otra paciente Otra paciente ¿Pero acá? Sí Es muy importante Permiso, eh Sí Permiso Sí, está bien No, no, está bien, está bien ¿Qué se siente ahí? Mi mamá ya me contó lo que tiene Qué es lo que pasa Pero lo que quiero saber es si hay algo que se puede hacer para ayudarla Algo, no se puede hacer algo Tan grave es la cosa No No No, su enfermedad está muy avanzada No se puede hacer nada Antonio no tiene que saber esto Vos me podés ayudar para... ¿Y eso? Sí, claro que te puedo ayudar Perdón ¿Se puede saber que se nos arregló usted? Ay, para un poco No hay problema nuestro, hija Es el perro Que lo encerré cuando llegaron a ustedes Porque si no, no nos deja hablar Es muy cargoso ¿Me estabas diciendo, Antonio? Antonio No hayиса No hay casi No hay No hay No hay No hay